Las mujeres de las zonas rurales de nuestro país en los últimos años han desempeñado un papel importante en la sociedad, generando ingresos y mejorando las condiciones de vida. Yo siento que fue bien, es un éxito realmente porque es una bendición y realmente porque es una ayuda ya para la familia porque ya un huevo uno ya no lo compra. Entre esas historias de superación y esfuerzo se encuentra Auralicet López Ruiz de la comunidad del Yaraje, municipio de Mozonte, Nueva Segovia, a quien el gobierno le entregó el bono productivo que consiste en la entrega de 30 gallinas ponedoras, narró que combina su rol de madre en el hogar y su desempeño como una emprendedora. De los huevitos que ellas ponen, bueno yo, realitos que hago pues, como se dice que los niños entraron a clases, yo les compré un par de zapatos y les compré cuadernos a los niños. Para esta mujer emprendedora el bono productivo ha sido de suma importancia para brindar mejores condiciones de vida a su familia. Es un emprendimiento que uno va poco a poco, poco a poco, porque realmente con eso ya uno ya no trabaja con préstamo, ya es pro. Ha sido de mucha satisfacción porque si muy bien vemos el resultado de las protagonistas donde están produciendo sus huevos, ¿verdad? Y esto lo están llevando a la venta para su consumo y están generando ingresos donde vienen a mejorar sus condiciones de vida de la familia, a mantener la sostenibilidad de la familia, porque lo que se pretende con los programas y con estos bonos que las familias reciben es que ellos mejoren su economía familiar, ¿verdad? Ahora López es un eslabón importante en el crecimiento económico de la familia, el municipio y el país, demostrando que los sueños sí se cumplen con voluntad y sacrificio. Ya solo me llaman por teléfono y me dicen, ¿tienes huevos? Ya mando al marido mío y ya los va a dejar cada cuatro días, va a dejar él, se los aliño en un baldecito y ya los lleva. Erick García, Multinoticias. Moffins. 6 7 8 10 13 15 16 18